... Hoy es día de felicitarnos, los felicitamos todos y felicitamos a los ciudadanos y a las ciudadanas de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes por esta magnífica manifestación en el día 14 de noviembre, día de la huelga general. Felicidades. Estamos frente al Ayuntamiento de Alcobendas al final de la manifestación que se ha desarrollado por San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Tenemos que felicitar a todos los ciudadanos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes porque en menos de tres días hemos hecho dos manifestaciones con gran éxito. Felicidades a todos los vecinos y al mismo tiempo os animo a participar esta tarde en la manifestación que va a tener en Madrid Atocha Neptuno. Colón. Esta manifestación que acabamos de celebrar con un éxito indudable nos ha demostrado una cosa. Los únicos enemigos de los trabajadores son el miedo y la desunión. Ante una unidad de acción y ante ser capaces de vencer el miedo somos imbatibles. No hay crisis, no hay recorte que resista la unidad de los trabajadores. Animo a todos los vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a que se animen a acercarse a los partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales que participen, que elaboren. Nuestra unidad es imbatible. Lo hemos demostrado hoy. En la próxima batalla está en la sanidad, está en la educación, está en la ir contra la reforma laboral. Por favor, aquí que ánimo y a seguir luchando unitariamente. Bueno, poco más que decir que lo que han dicho nuestros compañeros y compañeras. Lo único que esta es una manifestación que hemos organizado desde los movimientos sindical, el movimiento social y los partidos políticos de izquierdas. Y ha sido todo un éxito y ánimo y lucha. ¡Gracias!